Por Lucas Sago a principios de este año, en una sala con la élite empresarial de Nueva Delhi, el director ejecutivo de Netflix Inc., Reed Hastings, hizo una predicción, los próximos 100 millones de sus clientes vendrían de India. La multitud guardó silencio mientras quien entrevistaba a Hastings, el empresario indio Ronnie Scribala, rió discretamente. Netflix tiene menos de un millón de suscriptores en India, e incluso los pronósticos sugieren que el servicio llegará a solo 3 millones en 2020. Hastings sonrió maliciosamente, Netflix no veía a ese país como una gran oportunidad cuando llegó ahí en enero de 2016. La compañía ha construido la red de televisión en línea más grande del mundo aprovechando la proliferación del Internet de alta velocidad para ofrecer un servicio de video barato y fácil de usar en comparación con la televisión por cable o vía satélite. Pero el precio mensual de Netflix en India de 500 a 800 rupias, de 7 a 12 dólares, es el doble del promedio de la televisión de paga. Menos del 10% de los hogares indios con televisión pagan por un servicio premium que cuesta más que Netflix. Y otro obstáculo, la mayoría de los títulos están en inglés pero allí las películas más taquilleras están en India o Tamil. Sin embargo, India es prioridad para Hastings desde 2016 cuando las compañías locales de telecomunicaciones invirtieron en conectividad para el país. Más de 150 millones de personas tienen acceso a banda ancha, principalmente en celulares. Los indios con acceso a banda ancha fija doméstica, el indicador de Netflix para los espectadores, son 50 millones frente a los 20 millones de hace dos años, aseguran los ejecutivos de la compañía. Ni siquiera nosotros pudimos predecir los dos últimos años de crecimiento de Internet en India, menciona Hastings, es el ejemplo más espectacular del mundo. Los inversionistas valoran a Netflix en unos 165 mil millones de dólares por su capacidad para atraer clientes. El mercado de EU está saturado y el crecimiento en América Latina y Europa va en marcha. China está cerrada a servicios de video occidentales por lo que India es la mayor oportunidad de Netflix en Asia. Desde que abrió una oficina en Mumbai, en 2017, Netflix contrató a un ejecutivo para supervisar la programación y pasó los últimos 18 meses promocionándose entre los cineastas locales. A pesar de la diáspora global de los indios, los gustos a nivel local son provincianos. De las 20 películas de mayor recaudación, todas, salvo una, son locales. Para ganarse al público indie, Netflix se encargó series y películas originales más rápido incluso que en EU. El servicio ya ha lanzado un par de películas en 2018 y planea 17 proyectos para el próximo año. La compañía también tiene los derechos de transmisión de películas indias como Baháubálidos y comisionó especiales de comedia estandupera con Birdas y Aditi Mittal. Los proyectos futuros incluyen una serie original animada para niños y otra sobre Cricket. Este julio, Netflix lanzó su primera serie india, Sacred Games, una adaptación de la novela de Vikram Chandra sobre el submundo criminal. Las estrellas de Bollywood Saif Ali Khan y Nawazuddin Siddiqui interpretan a un policía y un criminal. Fue grabada en Mumbai y está hablada principalmente en Hindi, una condición que Chandra exigió. Otra cadena estadounidense había querido producirla, pero el autor no se sentía cómodo con gángsteres de Mumbai hablando en inglés. Netflix estuvo de acuerdo, convencido de que la serie resonaría localmente, así como en los cerca de 50 millones de personas de origen indio que viven en otros lugares. Nos estamos convirtiendo en una plataforma global de distribución para contenido indio, dice Eric Barmak, responsable de series originales internacionales en Netflix. Queremos alejarnos de la idea de que la televisión global es un policía francés, un policía italiano y que hable en inglés. La división de Barmak tiene como fin para 2019 lanzar una serie semanal en un idioma extranjero. Barmak pasa los días de Madrid a la Ciudad de México, buscando talento entre cineastas. La comunidad cinematográfica de Mumbai es tan grande o más grande que Hollywood en tamaño y talento, asegura. Esa búsqueda de Barmak logró una reunión con Vikramaditya Modwain, de Phantom Films, o una productora fundada por cuatro colegas cansados, de Bollywood. La industria cinematográfica centrada en Mumbai que produce 2.000 películas al año, más que cualquier otro lugar. Parte ópera, parte circo y parte concierto de rock, Bollywood explota la fórmula de música, baile y romance. Pero desde niño, Modwain fue atraído por drogadictos, sicarios y asesinos occidentales, y por directores como Danny Bowle, Quentin Tarantino y David Fincher. Halló un espíritu afín y un socio en el escritor y cineasta Anurag, Kasiab, quien creció con la novela negra de Kain. Los estudios de India no compartían su entusiasmo. El thriller criminal que produjeron, Pans nunca vio la luz ya que el consejo censor objeta a su lenguaje, uso de la marihuana y la masturbación. Pero a Netflix le gustó su trabajo. Ellos dirigieron Sacred Games, además de historias desafiantes, Netflix tiene otro reto, precios altos. La televisión de paga en India tiene telenovelas simplonas y deportes, y cuesta un par de dólares al mes. Netflix está en el otro extremo, es el servicio de suscripción más premium, comenta Mihir Sajj, analista de Media Partners Asia LTD. La tarifa actual, Netflix solo atraerá a los 10 o 15 millones de personas que ahora pagan algún servicio y tienen banda ancha en casa, de talla Sajj. Otros verán YouTube en sus teléfonos o se suscribirán con algún rival que cuesta menos. Netflix no tiene planes de ajustar su precio en India, pero algunos suscriptores podrían obtener tarifas más bajas si sus operadores de telefonía y televisión de paga llegan a acuerdos con la plataforma, como lo hace T-Mobile USA Inc. En Estados Unidos, Netflix ha entablado contacto con Bartyair TLLTD. Y Relay es Gioinfo com LTD, dos de las mayores compañías de telecomunicaciones en el país, y anunció un pacto con la unidad india de Vodafone Group PLC para dar un año gratis de Netflix con ciertos planes. Los ejecutivos de Netflix anticipan que puede superar el desafío del origen. Este año han lanzado series originales en inglés, español, portugués, tagalo y danés, y preparan series en japonés. Afirman que muchos de sus programas internacionales, incluyendo la brasileña 3% y la alemana Dark, han sido éxitos mundiales. Es demasiado simplista pensar que como Bollywood es enorme, todos en India miran contenido indio, dice Toddy Elin, vicepresidente de producto de Netflix. Logramos que los estadounidenses vieran una serie brasileña y una alemana en números sin precedentes, estoy seguro de que podemos hacer que los indios se entusiasmen con grandes historias de todos los demás países. Gracias por ver el video.